¡Sangre por sangre! ¡Venganza por Ersa! ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? ¡Eren! ¡Deberías clamar venganza! ¡Tu hermana asesinada! ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria despreciable. ¡Y te meteré en una celda yo mismo! ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? ¡Muy buenas noticias de Habluys y Maldolardo! Nos encontramos en un nuevo vídeo del Horizon Zero Dawn. Empieza calentito el capítulo, mandando a freír espárragos a todo, bueno, aparte de su pueblo. Que bueno, lo dejamos con que nos enteramos de que la hermana de Erdan ha muerto. Bueno, la ha asesinado, mejor dicho. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Y paf, ya verá. Estaba clarísimo. Ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Eh... Aparte de la puerta. Vale, vale. Todo esto, para uno solo. Compensa tener contactos en la corte del rey sol. Vale, vamos a examinar esto que hemos encontrado ya aquí algo. Vamos a ver. Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Vale. Y... Vale, pues vamos a seguir investigando, porque si no podemos encontrar... No creo que pases por esa escotilla. A ver. Seguro que estás bien. Ya estoy bastante sobrio, ¿vale? No quiero más sermones. No hablaba de eso. Estaba pensando en lo que pasó fuera, con la gente. No quiero hablar de eso. Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin. Así que... Haz lo que tengas que hacer. Vale, y... Olin te invitó a entrar alguna vez. No. Lo más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje a casa después de una juerga. Bebimos mucho ese día, pero yo tengo aguante. No, normalmente. Vale, vamos a preguntar por Olin y el rey sol. Y ya seguimos investigando. Vale, pues venga. Uy, le he cortado. Vale, a ver. Vamos a investigar. A ver, ¿esta puerta se puede abrir? No se puede abrir. Por ahí no hay nada. Esto es una puerta. A ver. Tampoco se puede abrir. Vale, salta sin querer. A ver, aquí hay algo. A ver. Ahí. Vamos a ver. Tejido pintado de ocre, pigmento de la muestra de una familia. Vale, eso no me interesa. A ver. Vamos a ver. Vale, hay una parte para subir hacia arriba. Esta puerta tampoco se podrá abrir. Vale, tampoco. Retrato de la familia es lo de antes. Vamos a subir arriba. Me imagino que está arriba la prueba, porque si no, no encontramos nada. Vale. Parece grande y pesada. Podría hacer mucho daño si se cae. Vamos a darle un empujoncito. Vamos a empujarlo. A ver que... A ver si se abre la puerta. La escotilla. No puede. Sí, 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 sí. Se puede, se puede. Uh, que se cae. Es que no te dije que no rompieras nada. Sorry. Bueno, me tiro. Adiós. Qué gracia, ¿no? Que me he muerto. Joder. Vale, pues ya... Ya sé que no me tengo que estirar desde ahí, porque me muero. Joder, no sabía que se iba a morir. Pensaba que se iba a hacer daño y ya está. Vale. Pues nada, vamos directamente para allá, ¿no? Vale, vamos corriendo. A ver, a lo mejor es importante lo del 4. Vamos a investigarlo por si acaso. A lo mejor luego sirve para algo, ¿sabes? Vale, esto ya me lo he dado como investigado entonces, ¿no? Vale, sí. Pues nada, vamos a tirar ya... A ver. Vamos a tirar esto. Parece grande y vamos a dar... Eh, omitir. Vamos a omitirlo, porque ya está... Porque ya lo hemos visto todos. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Vale, no, vamos a entrar. O sea, no necesito hablar con él todavía. Vamos a entrar. A ver qué encontramos. A ver. Vale, hay que bajar. Y vamos a investigar por si acaso hay algo por aquí. Que parece que por ahora no hay nada. Aquí hay algo. Te están haciendo chantaje. Vale, imagino que tendré que todavía buscar algo más, ¿no? Vale, hay algo. Vamos a ver qué es. Ah, un mapa, vale. Los glifos son sitios que ha visitado. Vale, aquí hay más cosas. Un perro camino con más glifos. Parece que tenía un diario. Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Vale. Y... Vale, hay que hablar con Eren. Antes me parece que le he llamado Eren o... Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar a amigo. Ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? Veo cosas con el foco. El foco. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Vale, pues debería irme. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Eren. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Kharia sombríos, eso ya lo sé. Sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana. Pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del risco rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa. Y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. El paso del risco rojo... Veré qué puedo hacer. Vale. Perdón. Sigo silenciando un poco el micro de vez en cuando cuando toso mucho para no molestaros, ¿vale? Vale, pues... ¡Vámonos! Tenemos que ir a... A ver, vamos a mirar el mapa donde tenemos que ir. Aquí hay muchas misiones secundarias. Y tenemos que ir... ¿Esto dónde está? Tenemos que encontrar a Olin, vale. Y yo creo que nos va el campo de los caídos. Renote con él en el paso del risco rojo. Vale, todavía es muy pronto porque... Como veis está el nivel 19 en rojo. Y eso es que... Necesito subir de nivel todavía bastante. Vale, a ver. Vamos a ver qué... ¿Qué hacemos? Vamos a coger... Vamos a aumentar el daño que inflingen los impactos críticos, ¿vale? Que eso es de lo más importante ahora mismo para mí. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a buscar a Olin. Antes, antes voy a comprar cosas y vender. Lo voy a saltar porque no me interesa lo que le está diciendo, sinceramente. Sí, sí, acabemos. Yo también tengo cosas que hacer. No me apetece escuchar tu vida. Vamos a comprar... Ay, no vende... Así aquí. ¿Cómo que recuperar? No vende... Adiós. Ah, eres todo lo que no soy. Debe ser este, entonces. Aquí está. Vale, comprar recursos. Cable. Vale, más, más, más. Lumbre. Y en principio no necesito mucho más. Vamos a coger más cable por si acaso. El cable... Uso mucho cable, ¿vale? Durante el... Con las armas, vamos. Vale, ya me quedan solo 10. Aquí utilizo también cable. Utilizo cable en dos de las... Tres armas que tengo. Y... Es... Y la verdad es que las armas las utilizo bastante. Las dos. La de la trampa. Tanto la de la trampa como... Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde tengo que ir? Para allá. Vale. Tanto la de la trampa eléctrica como la de enganchar a los robots al suelo. Las utilizo bastante. Sobre todo la... La segunda cuando me da... Que el bicho, que el dinosaurio puede ser más fuerte, muy fuerte. Que puede ser... Que puede dar problemas. La uso bastante. Y la otra intento usarla también. Lo que pasa es que hay algunos como el atronador, creo que es. No estoy muy seguro. Eh... Que salta. Y hay muchas veces que esa... La trampa eléctrica no me funciona con eso. Es porque saltan. Entonces no me... Es muy complicado que la... Que funcione con... Con ese tipo de bichos. Y contra... Los vigías y... Y algunos de estos en plan facilones no los voy a usar. Porque es... Una pérdida de tiempo, ¿sabes? Es un flechazo en el ojo. Y ya está muerto. Y a los otros les... Les puedo... Eh... Hacer que... Que sean... Que vayan conmigo para en plan... Caballos, ¿sabes? No me acuerdo ahora mismo como se dice. Les puedo... A ver, un momento. Eh... Les puedo... ¿Cómo se dice, tío? Les puedo... Corromper. Corromper eso. Que se llama... No me venía la palabra a la cabeza. Pero es justo eso. Les puedo corromper. Y... Les puedo usar como caballos. Y bueno. Y hay otros que... Simplemente los que se parecen a ciervos. Les disparas una flecha de fuego. Como dije en el anterior capítulo. Y en un sitio específico. No en los cuernos. En la parte de atrás. En el bidón que tienen en la espalda. Y... Y explotan al ratito. A los segundos de... De haber recibido el flechazo. Entonces... Es absurdo usar trampas contra ellos. ¿Sabes? O sea... Es absurdo. Simplemente. A mí me parece absurdo. A lo mejor luego... Vienen... Me vienen justo de ese tipo. Con niveles súper grandes. ¿Sabes? Pero... En principio... Con niveles como los que me están saliendo ahora mismo. Es absurdo utilizar... Ese tipo de trampas. Y si. Me estoy enrollando. Pero es porque no me apetece... Que como estamos hablando aquí sobre las trampas. Y todo eso. Estoy hablando... En sacar el tema ese. No... No se me apetece hablar de ese tema. Si me preguntáis... ¿Qué me parece el juego? Que me imagino que habrá mucha gente que se lo pregunte. Porque... Aunque haya visto reviews y cosas de esas... Tú, que acaba de pasar. El juego se está llevando notas muy altas. Y en mi opinión son merecidas. A lo mejor... A ver... Obviamente yo un 10 no le pondría al juego. Vale. Ni muchísimo menos. Le pondría un 7 por ahí. Pero yo porque soy bastante... Bastante severo con las notas de los... De los juegos. Vale. Pero... O sea... En mi opinión un 10 no se tendría que llevar ningún juego. Ninguno. Porque eso significa que no se puede mejorar eso. Y para mí todavía se puede mejorar absolutamente todo. Todos los tipos de juegos. Pero bueno. Yo le pondría eso. Un 7, 7 y medio. Por ahí. Es cierto que copia muchas cosas de muchos juegos. Pero para mí es que las copia. Pero lo hace bien. ¿Sabes? O sea... Hay otros juegos que copia las mecánicas del Tomb Raider. Del Far Cry. Del... Uncharted. Pero no lo hace bien. Por ejemplo. ¿Sabes? Entonces... Esto coge muchas cosas de muchos juegos. Y la mezcla... No sale mal. O sea... Sale bien. A mí... A mí personalmente... Me gusta mucho cómo ha salido la mezcla. Y voy a dejar de coger cosas porque estoy tardando un montón. Y hay bichos... Madre mía todo lo que hay ahí, chaval. ¡Uf! ¡Shit! 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 Me he equivocado de botón! A ver. Vamos a ver. ¿Por qué se me quita la...? Vamos a ver. ¡Uf! Benditas piedras, chaval. Benditas piedras. Que me acaban de salvar la vida. ¡Uf! ¡Shit! ¡Viene! Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Yo me voy a ir para la trasera. Para la otra mierda más visto, tío. Me ha visto que me está disparando y estoy en el agua, tío. Y me va a matar. Y eso no sé qué coño es. Vale, bien. Es débil contra el fuego. A ver. ¿Eso qué es veneno? ¡Ah! He fallado. Es como un cocodrilo de transformar, ¿no? ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, está muerto ya. Este viento, ¿sabes? Vale, bien, 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 bien. Está muerto, está muerto. Es el primero que me cargo de este tipo, que se llaman chascafauces. O sea, madre mía, es un cocodrilo, ¿sabes? Voy a hacer flechas que me gastan muchísimas. Y vamos a tirar una piedra allí. Y me voy a venir por aquí, tranquilamente. Vamos a pasar de ellos. Voy a coger medicina, que me va a venir muy bien. Para allá, que vayan para allá. Me cago en la leche, que me han visto, tío. Vale, yo creo que si me alejo... Cuidado, cuidado, que aquí hay algo. Un vigía. ¡No! ¡Se le dan el ojo! Vamos a ver. Madre mía, me estoy metiendo, tú, en un fregado. ¿En serio? ¡Uf! Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver. ¡Le tiro al suelo! ¡No le tiro al suelo! Pero si tengo una habilidad que le tengo que tirar al suelo. Vale, bien, 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 bien. Uno muerto. ¿Dónde está el otro? Ahí está. ¿Ha muerto también? Bueno, mejor. Me voy a ir corriendo de aquí, que la estoy liando petardísima, tío. Vamos a nadar rápido y me meto aquí. Vale, tranquilamente. No hay prisa. No hay prisa. Vale, hay gente, ¿eh? O sea, hay bichos estos. ¿Qué es eso, tío? Patas largas, tío. Con esas piernas, esa máquina parece tan rápida como llamativa. Mejor tendré cuidado. Vale. Debilidad, la electricidad. Debilidad, la electricidad. O sea... ¿Por qué no me deja silbar, tío? A ver si viene. ¿No me deja silbar? ¿Por qué no me deja silbar? A ver si viene ahora. A ver, yo creo que debería venir, ¿no? O sea, hola. Estoy disparando una puta flecha. No viene, tío. No viene porque ahora al hoy no le sale de los cojones silbar. No entiendo por qué. Me ha visto, me ha visto. Me ha visto. Que venga, que venga. Vale, bien. Viene, 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 viene. Vamos. Vamos. Otro impacto crítico. Vamos, 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 vamos. Hostia, que salta el mazo, chaval. Madre mía, ala, que estoy liando. Se ha marchado. Buf, 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 buf. Vale, trampa eléctrica ya. Tú no toques la trampa eléctrica, tío, que te estás medio muerto. ¿Para qué, para qué tocas? Vale, uno muerto, uno muerto. No sé, no tiene punto débil este, sí, lo de arriba, ¿no? Es azul. No, pero ven aquí. Está tocando la trampa, no es más, siries. Ahí. Vamos, impacto crítico. Vamos. Vamos, 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 ¡vamos, buf, buf! Vamos, vamos. Vamos, dale fuerte, Eloy. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver, ¡cuidado! ¡Buf! ¡Joder, por fin! Me he quedado sin flechas de fuego. No puedo crearlas ahora mismo. A ver, que me dé algo de flechas de fuego, si puede ser. ¡Dios mío! Pensaba que encima estaba aquí esto. Vamos a guardar, anda. Y a encender la... La hoguera. Vamos a ver qué nos da este. No. ¿Eso qué es? Otro patas largas, tío. No me fastidies. Vamos a ir despacito. Como dice la canción, despacito. Por aquí detrás, mejor. No puedo pelear. O sea, no quiero pelear a otra vez. Porque es que, joder, son... Complicados de narices los bichos estos. O sea, a ver. Complicados de narices dentro de que son sencillitos, ¿vale? O sea, los hay mucho más difíciles. Uf, esos son malos, ¿eh? ¿En serio fallas a lo hoy? Hostia, dice que está disparando. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero qué narices me está disparando, chico. Vamos, 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 vamos. Me cago en la leche, he fallado. Joder, es divirtísimo, tío. Vamos, 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 vamos. Joder, vamos. Falta uno. Mierda, tío, viene, viene un patas largas. Me voy, me voy, que se lo encargue de... El bicho este. Vámonos. Que se encargue del personaje ese, el patas largas y ya está. Y ya está. Sigo sin tener fuego, ¿vale? Aquí tenemos medicina, más medicina, más medicina, mal rollo cuando te dan tanta medicina, más medicina, uf, muy mal rollo, eh. Me están dando muchísima medicina, demasiada, yo diría. Y más medicina. Vale, pues saltamos. Y vamos por acá. ¿Qué dices, tío? En serio. Para. Hola. Vale, por aquí. Vale. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Buah, esos son los que sabotean a los otros. A ver, ya está ahí. ¿Esto es lo que pretendes? ¿Devolver a la vida estas cosas antiguas? Nos servimos de su poder. ¿Máquinas diabólicas de debajo de la tierra? Es una pesadilla. ¿Pesadillas? Sí. Los peores sueños de nuestros enemigos cumplidos. Sí. Alzaos. Cuidado, que nos ve. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Esas cosas nos destruirán a todos. Solo destruirán a nuestros enemigos. Y nos devolverán las tierras que nos arreglarán. El foco dejó de funcionar. Registrad la zona. Podría haber intrusos. ¿En serio, tío? Perdón esta intrusión, Aloy. No me has dejado alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? Tengo que ir para allá. ¿En serio tengo que matar a todo el mundo? No, no tengo fuego, tío. La he liado. ¿Y qué hago? Bueno, pues sin fuego. ¿Cuántos cojones? Vale, qué buena esa, ¿eh? Madre mía. No, no. Es que se me va a tardar 10 años. Vale, hay que seguir. Hay que detenerle. Que no va. Cuidado, cuidado, cuidado. Que he escuchado que viene por aquí algo. Yo ahí abajo no puedo bajar, ¿eh? O sea, tenerlo claro. Que no voy a bajar. No puedo bajar. Te voy a intentar destruir eso. Que me parece que es lo que corrompe. A ver si se lo puedo destruir. Uh, que viene, que viene, que viene, que viene. Cuidado que me mata, cuidado que me mata, cuidado que me mata. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos. Tengo que darle, tío, tengo que darle impacto crítico otra vez. Hay que darle ya, hay que darle rápido. Bueno, me he quedado sin municio también. Cuidado que este no se para, que este no se para y está aquí. Me tengo que bajar porque aquí estoy rodeado. Me tengo que ir de aquí echando leches. Joder, no tengo munición de nada ya. Y viene por detrás el pide. Joder, no tengo munición de nada, tío. Me cago en la leche. A ese le queda mazo de vida. No me jodas, que viene por otro lado al otro. No me jodas, que me están rodeando los bichos. Me voy de aquí, me voy de aquí. Voy a subir para arriba. Cuidado, Aloy, cuidado, Aloy. Corre. Es que no tengo munición de nada, tío. No tengo... Venga, venga, hombre. Corre. Tengo que subir ahí arriba como sea. No sé cómo se sube, pero tengo que subir ahí arriba. ¿Cómo se sube ahí arriba? ¿En serio? No puedo subir ahí arriba. Madre mía. Ese está muerto. ¿Cómo se sube aquí arriba, tío? Hostia, que me acaba de sacudir una... Importante, eh. Estoy muertísimo, eh. Estoy muy muerto. Uf, aquí hay algo, aquí hay algo. Puedo conseguir. Cuidado, 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 cuidado que me dan. Cuidado que me da... Me cago en la leche, que me estoy quemando vivo. Estoy muertísimo, eh. A ver, vamos a tener que tomárnoslo con un poco de calma y de perspectiva. Vamos a ver. No sé quién me hace esto, pero le doy. Vamos a ver, tranquilos. Vamos con calma. Puedo respirar tranquila. Vamos con calma, porque es que si no es imposible. Vamos a ver, con calma, eh. ¿En serio me está atacando? Bueno, pues yo me voy aquí. Que madre mía la que se ha armado en un momento, eh. Joder. Por eso me llevaban tanta vida antes. Vale. Bien. No te caigas. Necesito tus cosas. Vale, no me dan nada, tío. No me dan nada. Necesito cosas, tío. Para poder... Generar más armas. Vale, por aquí. Vámonos. Y seguimos yendo por aquí. Me han fichado las máquinas. No pasa nada. Estoy arriba. No llegan hasta aquí arriba. Tengo que seguir dando vueltas hasta encontrar algo que me dé... Munición o... Ponerme a disparar desde aquí. Una de dos. Vale, que me lo cargo, eh. No sé qué le ha pasado. Que se ha quedado como grillado. Así que a mí me da igual. Me lo cargo, eh. Me lo cargo, me lo cargo. Me lo cargo. Le queda una flecha o dos como mucho. Otra flecha. Vamos. No, no te tiro, no te tiro, no te tiro. Es que me suicido, que me queda poquísima vida. Vamos a ver. Tengo que escalar. Vale. Madre mía. O sea, no os hacéis la idea de lo que me ha costado. O sea, es que no me quedan armas. O sea, no me quedan ni una arma. Me descuelgo. Me descuelgo. Me descuelgo. Vamos a ir despacito. Que no queremos darme ningún golpe. Que no me queda vida. Vale, bien. Madre mía lo que me ha costado, chicos. No os hacéis la idea, eh. O sea, me he quedado... No tenía flechas de fuego para enfrentarme a los bichos estos. Que es lo que más daño le hace. Y las flechas normales no les hacen nada de daño. Antes de nada, voy a ir a recogerlo. Porque es que ya que me ha costado mi... Mi media hora matar a todos. Quiero mi recompensa. Así que nada, vamos a hablar ya con... Con el hombre este. Que yo creo que está muerto. Porque él ha atacado mil veces. A ver. Vale, vamos a poner... La mujer misteriosa. Me parezco a otra mujer. Mayor con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es ella? No lo sé. Mi foco encontró su imagen una vez. En las ruinas de fin del creador. Quizá puedas encontrarla allí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta. Y junto a ella un dispositivo antiguo con... La imagen de la mujer. Mi foco grabó la localización. ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Vale, asesinos. Vamos a ver quién nos cuenta. Los que vinieron a por mí en la prueba. ¿Quiénes son? Los Eclipse. Una especie de guerreros sagrados. Una secta de los Karyas sombríos. ¿Karyas sombríos? Pero no son como todos los Karya que conozco. Ellos no rezan al sol. Adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. No, no son supersticiones. Su demonio es real. Tienen hombre y voz. La voz más terrible. Y obedecen su voluntad. Los Eclipse. A ver qué nos cuenta de ellos. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse aparte de a mí? No lo han dicho. Si piensas en la guerra civil, Karya. Seguro que quieren derrocar al Rey Sol y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé. Cuando nos atacaron en la prueba, vino uno a por mí. Alto, frío, fuerte. Helis. ¿Y quién es? El terror del sol. Apilador de cadáveres. Así lo llamábamos los Oceram. Cuando era el campeón del Rey Loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. ¿El Diablo? ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. ¿Hades? ¿Y lo has oído hablar? Lo oí una vez y me estremecí. Solo una fue cuando te vio. Esa voz es... tan fría y horrible que te pela los huesos. Te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué dijo? Amenaza para el sistema. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. Eh... Vale, ¿por qué te reclutaron? ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Buscaba en lugares oscuros. Se me daba bien. Supongo que sabían que sería útil como explorador. Había entrado en fin del creador. En la superficie me esperaban. ¡Oh, cómo me reí cuando vi al sacerdote! Pero entonces me enseñó el estímulo de Helis. Y dejé de reír. Me dio un foco para ver todos mis movimientos. Yo seguía órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir a por Abad? Demasiada suciedad bajo las uñas para una audiencia con el rey Sol. Pero lo que Ersa o Eren me contaban. Los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía advertirte de haberlo intentado. Habrían matado a mi familia. Vale, pues... ¿Por qué máquinas antiguas? Es una buena pregunta, la verdad. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Cómo las hacen funcionar? Creía que las querían para chatarra. Pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas. ¿Hay otras? Sí. A las que has derrotado hoy las llaman corruptores. Pero hay otras, más grandes, equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solo las he visto enterradas. Pero después de lo de hoy, todo es posible. Creo que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y ayudé a acabar su fosa. Vale, vamos a juzgarle de una vez. Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero si queda piedad en ti, libera a mi familia. Por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. Después de tanto tiempo buscándote, pensé que esto sería fácil. Pero no. Te... Obligaron a actuar así. Quizá no seas un hombre malo. Solo débil. Así es. La única fuerza que encontré en esta vida fue... Mi familia. Te mereces la muerte. Pero... Sé lo que merezco, Aloy. No debes dudar. Vale, vamos a... Es que tampoco quiero matarle, tío. Porque, o sea... Sí, entiendo que ha matado a mi padre. O sea, no. Los malos han matado a mi padre por su culpa y tal. Pero es que si no le mataban a su familia, yo en parte le puedo llegar a entender, ¿sabes? Pero, o sea... No haría lo mismo que él. Pero lo puedo entender. Y tampoco me parece bien dejarle con vida, ¿sabes? O sea... Ni me parece bien dejarle con vida ni me parece bien matarle. Yo creo que deberían castigarle de alguna forma. No a Aloy. Sino el pueblo este donde estaba antes. De alguna forma. O los... O mi pueblo. Pero es que creo que si le doy a Redimete se va a salvar como tal. Y se va a ir de rositas. Y tampoco me parece eso justo, ¿sabes? Entonces no sé qué hacer. Vamos a darle a Redimete porque... Espero que le castiguen de alguna forma, ¿vale? Me falta muchas buenas obras para compensar tus crímenes. ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espera a que lleve. Sus vidas serán las primeras que salves. No me gané tu misericordia. Pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. Vale. Pues nada. Justo lo que no quería que pasase. Que se ha pasado. Que era que se fuese libre y ya está. Pero bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí porque... No sé cuánto durará el vídeo. Pero es que llevo más de una hora grabando. Llevo una hora y cuarto grabando. Por la pelea. Porque la habré cortado, ¿vale? Y todo eso. Porque me ha durado la pelea la tira. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Porque es que me ha costado una puñetera burrada esta pelea final. Si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.